¿Por qué, por ejemplo, en la Copa Nacional, primero termina clasificando en un grupo que no era fácil? Y después, no pierden con Boca, que hoy está en la final, y no pierden con Inter, que estuvo en las semifinales ni de ida ni de vuelta. O sea, con dos de los grandes protagonistas de la Copa Libertadores de América, no perdieron, y de hecho, acá en Montevideo con Boca merecieron ganar, ¿no? ¿Por qué costó más, o por qué cuesta más a veces en el ámbito local, que en la Copa Libertadores de América? Bueno, mirá, yo creo que es increíble lo que te voy a decir, pero sucede, la motivación es todo. Ah, sí, lo dijo, mirá, lo dijo el Monta Gargano un día acá, y la verdad, pasó porque el tipo tenía experiencia, y vino y dijo, no, escucha, no es lo mismo la motivación de jugar un partido en el ámbito local que jugar un partido por Copa Libertadores de América. Totalmente, vos fíjate que, te digo, porque yo surgí de un cuadro chico, la motivación de un cuadro chico es tratar de jugar contra los grandes para que te vean y te compren. Tal cual. Porque es el partido televisado, bueno, en aquella época más, ¿no? Totalmente. Era donde iban los periodistas, era donde había más repercusión de tu trabajo. Y bueno, a nosotros lo que nos pasa, que es lo que le pasa a los cuadros que van a jugar con Peñal y con Nacional, que siempre te dan un plus cuando juegas a nivel local. Y a nivel internacional, a nosotros nos pasa que también hay muchos jugadores que quieren ir a hacer la diferencia en el exterior, ¿no? Y creo que es un partido también más de ida y vuelta, ¿no? Sabés que te está viendo toda América, bueno, así fue que Rochelle se fue enseguida. Tal cual. Lo vieron atajar y se fue. Entonces, no sé si era por eso, por el Mundial o por lo que sea, pero casi seguro que el rival del Inter lo contrata. Tal cual. Entonces, perdón, el rival del gremio lo contrata, un rival directo nuestro. Tal cual. Este, no, entonces creo que, bueno, por ese lado puede estar la cosa, pero es difícil, incluso fue difícil ahora volver al campeonato después de un mes de incertidumbre que entrenábamos sin saber cuándo íbamos a volver a la competencia. ¿A 24 horas del recomienzo de la actividad no sabías si iba a recomenzar o no? No, 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 no. Todavía decían, sí, están los votos, no están los votos, que sí, que no, pero bueno, está. Pero es difícil porque incluso nosotros no podíamos programar, por ejemplo, si me hubieras dicho, vas a estar un mes y al mes va a venir el fútbol. Bueno, vos programabas a un mes, ¿no? Un toque físico, un par de doble horario para esto, para lo otro, trabajamos en estas cualidades, en estas sí, en estas no, en lo táctico, en lo técnico, en lo físico, lo que sea. Pero acá, realmente vos estabas trabajando una semana como si fueras a jugar porque no podías tocar nada que desequilibrar al momento que estabas porque no sabías si ibas a empezar a jugar esta semana o la otra, ¿no? Álvaro, ¿qué sentiste cuando viste después la jugada del partido con Boca de Ida, la mano de Ceballos, que era penal para Nacional, que no fue cobrado? Y también, ¿cómo viste la situación de Cavani? Que en un momento Nacional lo pretendía, aunque era complicado, y después termina llegando a Boca ahí para jugar contra Nacional. Bueno, lo de Cavani siempre lo vi muy lejos, ¿no? Porque sabía que había muchos, muchos, este, equipos muy importantes atrás de él, ¿no? Este, que, que bueno, que Cavani no era Suárez porque Suárez estaba identificado con Nacional, ¿no? Este, y, y bueno, Cavani siempre había dicho que le gustaba jugar en Boca. Este, este, pero nunca me ilusioné. Eh, y con respecto a lo de Ceballos, realmente lo vi en, en el momento ni me di cuenta. Creo que nadie se dio cuenta. Hay cuatro, totalmente. Parecieron los parapardeos. Sí, 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 increíble. Pero bueno, está, este, si se hubieran dado cuenta lo del VAR, este, capaz que era otra historia. Bueno, y, a ver, vos lo mencionabas hace un rato, se fue Rochette, se fue Noguera, se fue Cándido y se fue Teresa. Viste que hay jugadores que cuando no los tenés, cuando los tenés de repente hay gente que los critica. Como en el caso de Teresa, a mí dámelo siempre en mi equipo. La verdad. Cándido era otro que a veces criticaba porque no marcaba mucho y todo lo demás. Pero después que se va, más allá de que trajiste a Baez, que la verdad que viene cumpliendo y cumpliendo muy bien hasta el momento en Nacional. Pero lo de Rochette es superlativo, ¿no? Digo, de hecho, yo creo que Inter termina accediendo a las semifinales en determinado momento por Rochette. Esa es la verdad de la historia. Sí, con River argentino creo que fue de sus mejores actuaciones. Tal cual, totalmente. Y bueno, igual ahí creo que Nacional estaba preparado porque ya sabía que en un momento Sergio se iba a ir y había contratado a Hechazo. Por eso en ese sentido estábamos tranquilos. Bueno, creo que lo está haciendo bien Salvador. Que bueno, aprovecho para mandarle saludos que fue papá. Ah, mirá que bueno. Sí, sí, hace dos días fue papá, así que bueno. Hoy dijo que durmió bien, no sé hasta cuándo le durará. Los primeros cinco meses, la verdad, los lleva. El problema empieza el sexto mes cuando ya empieza a dormir menos y a estar más despierto. Seguramente lo has experimentado. Sí, 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 sí. Bueno, esperemos que no le influya mucho. Pero igual, ¿no? Fueron cuatro jugadores y había que salir a buscar. Seguramente con poco tiempo, no con tanto dinero. Con Noguera no hubo tiempo de buscar, en realidad. Exactamente. ¿No te sentiste desamparado en ese momento un poquito? Porque uno criticaba de repente a los dirigentes nacionales que de repente hicieron gestiones pero no pudieron traerte jugadores. Y ibas a jugar contra Boca, nada más y nada menos. Lo que pasa es que, te juro que mirá, tanto Sebastián como yo, como los dirigentes que siempre le arriman algún nombre y lo analizábamos. Nosotros, a ver, buscábamos principalmente... Un punter izquierdo. Un punter izquierdo rápido que es la sellada. No hay por ningún lado y por lo menos con un mínimo de experiencia. Porque si te ofrecen jugadores como nos ofrecían, jugadores de 18, 17 años, 19 años, pero pará, tenemos el opción inverso para eso, ¿no? Claro. Es decir, tenían que ser con un mínimo de experiencia, con un garantido su rendimiento y no muy pasado de edad. Entonces, claro, es difícil porque generalmente zurdo de esa característica están en mercados mucho más atractivos, ¿no? Y bueno, así fue que dijimos, bueno, ya que no podemos buscar, tratemos de que el lateral izquierdo sea un jugador con pasada que cubra ese sector. Y sabiendo que el Chori era muy probable que viniera, que es un buen asistidor, me acuerdo con Vini, la dupla que hacían. Y bueno, creo que relativamente está funcionando esa asociación, ¿no? ¿Y Galeano? Bueno, Galeano era una apuesta, ahí sí, era una apuesta. Ya tenía algunos partidos en primera y fue una apuesta. Nosotros lo vemos, la verdad que, bueno, no jugó el último partido, jugó Fede, que metió dos goles, pero es un jugador rápido, es un jugador que le gusta el arco, no tiene problema en pegarle al arco. Y la verdad que creo que así, tan rápido, porque en ningún momento nosotros pensábamos en un puntero derecho, porque, bueno, estaba Fede, estaba Treza, había estado de León en su momento, pero bueno, se fue Treza. Y los que, sí, habíamos mirado algunos, pero como todavía Treza no se había ido, no podíamos salir a contratar a ninguno. Porque, bueno, porque estaba Treza también, ¿no? Y ya los que habíamos mirado ya se habían ido para otros lados. Entonces, pero creo que también, creo que le va a aportar buenas cosas. ¿Te preocupa la sequía goleadora del Colo Ramírez, por ejemplo? A mí me preocupa la sequía goleadora en general, no del Colo, porque hay que crearle situaciones al 9, pero él no está obligado a hacer el gol. Por supuesto que todo el mundo le va a caer porque es el 9 nacional, pero sí tenemos que llegar con más gente al área y crear situaciones más claras. ¿A qué cerca que se estuvo otra vez más? Ahora, Boca ha ido creciendo, ¿no? Creció Cavani, apareció Marco Rojo, que es el capitán del equipo, la figura del chiquito Romero se agigantó, este Barco está jugando en un buen nivel, la mitad de la cancha en el último partido jugó bien contra Palmeiras, tienen dos laterales muy experimentados, Advíncula y Franfabra, pero en aquel momento estuvieron muy cerca. Yo creo que el técnico era consciente de que Boca estaba realmente mal, por eso vino en procura de un empate a Montevideo. A no perder. Exactamente, y tiraban cohetes con eso. Sí, sí, a diferencia de la prensa de Argentina, que decía que prácticamente íbamos a perder por goleada. Tal cual. Nosotros sabíamos que Boca tenía potencial, pero que no había encontrado lo que, por ejemplo, el funcionamiento que encontró en los últimos partidos. Y, bueno, la verdad que hicimos un buen partido, pero lamentablemente, bueno, en los penales quedamos afuera. Creo que acá, allá fue creo que bastante parejo el partido, pero acá creo que tuvimos mejores situaciones nosotros que ellos. Sí, sí, totalmente. Me sorprendió el planteo de él acá en Montevideo, porque vino a no perder, no perder, a defenderse prácticamente. Y, no, no, pensé la verdad que podían salir a atacar un poco más, pero creo que ellos también pensaron que en la bombonea iban a ser más fuertes que nosotros, ¿no? Una cuestión lógica de ser locatario. Y, bueno, al final este creo que resultó una llave muy, muy pareja. Que era parte nacional de atrás, ¿no? Sí, las dos veces de atrás. Las dos veces de atrás, ¿no? Allá. Sí, sí, y contra el Inter también tuvimos la entereza de las dos veces que íbamos perdiendo no entregarnos y seguir y pelear hasta el último minuto. Qué hecho curioso ese, ¿no? Porque yo remarco el tema de la Copa Libertadores de América. Para lo que es la realidad de nuestro fútbol y lo poco que te habían contratado y las posibilidades que tenías, yo creo que se hizo demasiado. Pero en algún momento se trajo algún técnico diciendo, bueno, ahora traemos un técnico moderno para que nos ponga en contexto internacional. Sin embargo, vos dirigiste el equipo, clasificaste en fase de grupo, que no era fácil, perdiste un solo partido y después terminás quedando eliminado en octavo de final con Boca, por penales. Sí, sí. Fue una reivindicación, eso parado como decir, bueno, yo... Sí, que siempre te dicen, ah, viste que te catalogan, Gutiérrez internacionalmente está mal. Bueno, yo no sé, las últimas dos veces que participé, las dos últimas veces pasé de fase. O sea, ya eso es un mérito importante para nuestro fútbol. Sí. Y después hacer lucha, ¿no? Claro, porque la verdad que antes capaz que era más fácil pasar de fase porque solamente jugabas contra dos brasileños y si no te tocaban, ya está. No jugabas contra seis brasileños, es imposible que no te toque uno de la base. Uno es otro, es otro. Claro. Contra cinco o seis argentinos. Entonces creo que está más difícil hoy pasar de fase que anteriormente. Por eso digo, eso debe haber sido una reivindicación para vos, ¿no? Sí, sí, la verdad que sí. Para mí quedé muy contento, la verdad que quedé muy contento con la Copa Libertadores que hicimos, más allá de también lo que ayudamos al club con la generación de recaudación, ¿no? Por concepto de premios y de recaudación mismo de entrada. Juego aéreo. Yo sé que el fútbol uruguayo un poco está padeciendo eso, lo padeció la selección con la disponibilidad que tiene de jugadores, pero juego aéreo, ¿qué pasa con Nacional? ¿Cómo lo trabaja? No, nosotros lo trabajamos, la verdad, es una de las cosas que trabajamos más. El problema es que generalmente tenés que tener gente de un metro ochenta y siete para arriba. Y nosotros, la verdad que en ese sentido hemos pecado, porque tenemos a Fagundes, que Fagundes no está jugando de titular, Montiel, que también hay otros en su puesto, pero Noguera, que era el más alto que teníamos, se nos fue de un día para el otro. Uno noventa y tres, que es lo que se estira hoy por hoy. Claro, pero hoy en día, la verdad, la mayoría de los equipos tienen de un ochenta y siete para arriba. Por lo menos cuatro o cinco jugadores. Y nosotros, la verdad que estamos en ese sentido, hay veces cuando entra Lucas Morales, por ejemplo, o cuando entra Montiel, ahí podemos emparejar un poco, pero si no, tenemos relativamente baja estatura.